Hola, hoy vamos a hablar de uno de los temas de los cuales me han estado preguntando más en el blog últimamente. ¿Es conveniente utilizar mis ahorros para saldar mis deudas? Quizá la respuesta inmediata, la más obvia, es, oye, pues los préstamos tienen tasas de interés mucho mayores que la de los ahorros normalmente, así que, pues bueno, lo que gano con mi ahorro en rendimientos no me da para pagar los intereses. La respuesta obvia sería entonces que sí, pero no es necesariamente la mejor. ¿Por qué? Necesitamos hacer cinco cosas básicas. La primera de ellas, ver la naturaleza en nuestros ahorros. Para lo que estamos ahorrando, es para cosas que necesitamos en el corto plazo. Por ejemplo, en cuatro o cinco meses se van a estar pagando lo que viene siendo inscripciones, no inscripciones, no, pero colegiaturas y útiles escolares de los hijos. Si el dinero que tienes es para eso, utilizarlo ahorita para pagar una deuda, para que te vuelvas a endeudar dentro de tres o cuatro meses, habría que ver qué tanto vale la pena. Ahorita, si tu deuda actual es a meses sin intereses, y la otra la tendrías que pagar con intereses, ahí es donde hay que empezar a evaluar qué es lo que se requiere. Segundo, si lo que tú estás buscando para ahorrar lo puedes aplazar. ¿Por qué es importante aplazarlo? Si tu objetivo es cambiar de coche o cambiar de celular, quizá en este momento no es el mejor momento para hacerlo. Ese dinero lo puedes mantener o lo puedes utilizar para otras cosas. Y el tercero es si el dinero que tienes ahorrado, retirarlo te genera alguna penalización. Es decir, hay ahorros que si tú retiras, te cobra dinero la institución financiera por retirarlo antes de tiempo. Y hay que ver si esa penalización no termina malgastando o consumiendo de manera excesiva tu dinero. Entonces, por un lado, es la naturaleza de los ahorros. Por el otro lado, es la naturaleza de las deudas. ¿Qué tienen las deudas? Bueno, lo primero de ellos es, si es con un agiotista o con una institución financiera. ¿Qué es lo que me preocupa de los agiotistas? Que no estén en peligro solamente tu caso, una propiedad, un embargo, sino posiblemente podría estar en riesgo tu integridad física o la de tus seres queridos. Así que eso es algo que hay que considerar y poner sobre la mesa seriamente. Segundo de ellos es, si hay alguna cobertura que incluya riesgos en el ahorro o crédito que tengas. Por ejemplo, los créditos apotecarios normalmente incluyen una cláusula de desempleo. Es mejor, antes de tocar tus ahorros, averigua qué cláusulas tiene tu contrato de tu préstamo o de tu crédito para ver si por ahí no hay un camino que puedas utilizar y aprovechar. Y el tercero es, si tienes la capacidad de continuar realizando los pagos. A veces, ok, tengo una deuda y ya quiero saldar las deudas, quiero desaparecer de deudas, así que agarro mi dinero y pago mis deudas. Pero resulta que eran meses sin intereses, por ejemplo. Y ok, saldaste tus deudas, te quedaste sin deudas, pero te quedaste sin ahorro. Y si el ahorro lo estabas pensando para algo de mediano plazo, largo plazo, vas a tener que volver a empezar desde cero. Y te puedo asegurar que eres más responsable pagándole a la institución financiera que devolviéndote a ti mismo ese dinero. Si sacas tu ahorro ya lo perdiste. No vas a decir, bueno, voy a seguir haciendo los pagos como si fuera una deuda para mí mismo. Me explico. Entonces, esas cosas hay que considerarlas. Después está la estabilidad de los ingresos. Cuando adquirimos una deuda, lo que estamos haciendo en realidad es comprometer un dinero futuro. De tal manera de que la seguridad que yo tengo de seguir manteniendo mis ingresos es importante a la hora de evaluar qué es lo que hay que hacer. De entrada, si eres autoempleado, freelancer, pues normalmente, asesor, como yo por ejemplo, normalmente tus ingresos dependen directamente de tu trabajo. De tal manera de que si no hay cliente, si no hay movimiento, no hay ingresos. Eso es un escenario en el cual hay que considerarlo si es que estás en él. Ahora bien, eres empleado. Pregúntate, ¿la empresa está alcanzando sus objetivos? Porque si no los está alcanzando, posiblemente vaya a terminar haciendo un recorte de personal, ¿sabes? Segundo de ellos, ¿cómo te sientes tú con ella? Oye, ¿estás a gusto? ¿Es una empresa que satisface tus necesidades, tu deseo de crecimiento profesional? Porque cambiar de empresa también es un riesgo a la hora que estás teniendo un crédito. Y el tercero, también por el otro lado, preguntarte, ¿la empresa está a gusto contigo? ¿Terminas tus tareas a tiempo? ¿Tus objetivos se cumplen? ¿Tus compañeros están contentos? Porque si también todo eso es falso, alguna de esas respuestas es negativa. Lo que podría pasar entonces es que pues termines perdiendo el empleo, ¿no? Y si ya no tienes empleo, pues ¿con qué pagas tus préstamos? Y el último es, si tienes tu propio negocio, pues ahí hablamos del que es autoempleado y hablamos del que es empleado. Ahora, tienes tu negocio. Si tienes tu propio negocio, ¿estás cumpliendo con tu punto de equilibrio? Es decir, ¿tus ingresos son suficientes para pagar costos operativos, gastos administrativos, incluido tu salario? Si la respuesta es sí, vamos bien. Pero si la respuesta es no, si tu negocio está por debajo, los ingresos están por debajo del punto de equilibrio, quizá tengas que cerrarlo, cambiar tu manera de trabajar, reinventarte, pero no es momento para tener créditos o préstamos, ¿me explico? Eso es lo que ya tenemos tres elementos que necesitamos evaluar. ¿Cuál es el cuarto? Tu disciplina en la planeación y control presupuestal. ¿Llevas un presupuesto por escrito? Y lo más importante, ¿cumples ese presupuesto? Cada vez que vas a hacer una compra, ¿es algo que está considerado dentro del presupuesto? Incluso los gastos hormiga, incluso las compras por impulso, incluso ese cumpleaños que no tenías en mente, pero que hay que ir porque es de la tía y a la tía hay que llevar un regalito. Dentro de un presupuesto existe algo que se llama gastos no contemplados. Y lo que tú compras tiene que caber dentro del dinero que designaste a eso. Lo cumples. Y pues bueno, antes de usar una tarjeta, confirmas en tu presupuesto que tienes la capacidad de pago y una vez que hiciste la compra, anotas en tu presupuesto que ya tienes esa salida de dinero para considerarlo en el futuro y finalmente tenemos tu salud crediticia. En pocas palabras, estás al día. Y eso es importante porque si no estás al día, en primera de que pagas muchos más intereses, no vas a tener derecho a muchos de los beneficios que te podrían dar en un momento dado las instituciones financieras. Y ahorita en tiempos del COVID-19, las instituciones financieras además están dando diferimiento. Y ese diferimiento se podría aprovechar. Para empujar en el tiempo los pagos y de esa manera tratar de salir adelante precisamente sin tocar esos ahorros. Así que ahora sí, ya que definimos esos cinco puntos, resumo, la naturaleza de tus ahorros, la naturaleza de tus deudas, la estabilidad de tus ingresos, tu salud crediticia y tu autodisciplina financiera, ahora sí podemos hablar de, ¿vale la pena tocar mis ahorros para pagar mis deudas? Pues bueno, voy a empezar por la disciplina financiera. Y quiero ser enfático, si no manejas un presupuesto apegándote a él, ninguna estrategia que yo te pueda proponer o alguien te pueda proponer va a funcionar. Porque lo que vas a hacer es agarrar tu ahorro, quemarlo en una deuda y volverte a endeudar. Y no ganaste nada. Perdona que sea directo, pero si lo que queremos es salir adelante, no que te sigas endeudando y además te quedes sin ahorros. ¿De acuerdo? Así que ya tocamos ese punto, ya estamos de acuerdo. Es, ¿cuándo saldar mis deudas con mis ahorros? ¿Cuándo sí vale la pena hacerlo? Bueno, de entrada, cuando el destino de tus ahorros sea algo de lo que puedas prescindir o empujar en el tiempo. Lo que decíamos del ejemplo de comprar un coche o cambiar de celular. En ese caso, ok, junta todo, agarra tus ahorros, ve de qué de ello puedes postregar y prescindir y ese dinero, júntalo y ve cuánto dinero es. Ya que lo hiciste, ahora checa tus deudas. ¿Puedes saldar totalmente una o varias deudas? Adelante, agarra el dinero y págalas, no lo dudes. Oye, fíjate que no me da para pagar las deudas, ok. ¿Puedes reducir alguna de forma importante? Es decir, que se reduzcan los plazos de pago o se reduzcan los montos que tú tienes que estar aportando mensualmente. Si se reducen de forma importante, vale la pena. Si no, pues lo que vas a hacer es nada más quemar tu dinero y seguir pagando. Me explico, seguir pagando esa deuda y no logramos nada. Y el tercero es ponerte al día. O sea, que el dinero sirva para ponerte al día en tu crédito, porque tienes algunos pagos atrasados, por ejemplo, y entonces tengas acceso a los beneficios que están dando bancos o a los beneficios que se tienen por seguros de desempleo y demás. Así que cuando sí vale la pena utilizar tus ahorros, cuando los ahorros los puedes postergar, cuando el monto a pagar te vaya a dar un beneficio inmediato, directo, es decir, saldaste la deuda o reduciste en forma importante tus pasos y plazos de pago y ponerte al día en lo que vienen siendo tus seguros. Ahí es cuando vale la pena realmente utilizar el dinero o tus ahorros. Oye, Mauricio, y ok, si no me sirve para ninguno de estos tres cosas, bueno, ese dinero que encontraste, que podrías tú postergar esos objetivos, mantén el ahorro pero como un fondo de emergencia. Es decir, no sabemos cuánto va a durar esta contingencia, de tal manera de que tengas dinero para poder hacer las cosas. Y por favor, lo más importante de todo es no sigas usando tus tarjetas. No te sigas endeudando. Ahorita, si vas a salir a hacer las compras, sal a comprar lo que realmente necesitas, lo necesario. Sí están llegando muchas ofertas por correo electrónico y redes sociales de las diferentes plataformas electrónicas, eBay, Amazon, Mercado Libre, ofreciendo mil y un gadgets y cosas para pasar de manera más suave la contingencia, pero estamos en momento de endeudarnos. Así que no adquieras más deudas. Agarra tu ahorro que tiene un objetivo específico, manténlo. Ese ahorro que tú tienes, si lo puedes postergar, conviértelo en un fondo de emergencia y mete tu tarjeta de crédito bajo siete llaves. Que sea tu última línea de defensa, solo si ya se te acabaron tu fondo de emergencia y pues se necesita comer. ¿De acuerdo? Confiemos que no le vamos a llegar a un grado a ese tipo de situaciones, obviamente. Mis mejores deseos para todos. Que ya termine este periodo en el menor tiempo posible. Por favor, quédémonos en casa, que es la manera de lograrlo. Y bueno, finalmente, si alguno de ustedes desea una asesoría ya más en corto, pues bueno, me pueden dejar en los comentarios del blog o en los comentarios de este video para que yo los contacte con ustedes. Si tienen preguntas puntuales, siéntanse libres a ponerlas ahí, que haré lo posible para responderles a todos aquellos que tengan inquietudes. ¿De acuerdo? Bueno, mucho éxito y que sus sueños se hagan realidad. Nos vemos.